O digan no. O digan no. No puedo, yo quiero. No, no digan no, digan. No digan no, digan no. ¿Quién puede? ¿Quién puede? ¿Quién puede? Pero háganlo como... You guys got the same group, sir. No, no, no. ¿Quién lo quieren? ¡Ganadores! Por favor, los ganadores aquí. ¡Ganadores! 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 Ok, dice. ¡Ganadores! No, porque somos menos hembras. No importa. Pero hablan malas mujeres que hoy. No, 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 no. No, así como estamos, está bien. Nosotros tenemos el equipo ganador. ¡Ganadores! ¿El equipo ganador? ¿Estásашir? ¡Ganadores! ¡Ganadores! No, no, no. ¡No, no, no! Ok, todo el mundo va a acentarse ahora. Gracias, gracias. ¡Llevo los flashes, un teléjono! ¡Un teléjono! Ok, para que hay uno que va a hacer, que va a preguntar. ¡Ele, que va a preguntar! ¿A dónde sé quién? Usted va a llevar el tiempo. Llévenos el tiempo para saber. ¡Ey! ¡Un minuto, dos minutos! ¡Llama! ¡No suena! ¡Llama! ¡Levanta la mano del equipo ganador! ¡Ahora el equipo perdedor! ¿Can you just explain to me the rules again? Ok, ok. ¡I'm forced to like out of penalty! ¡Si te toca tu turno, vas a pasar ahí! ¡El te va a empezar a hacer preguntas! ¡Only my aunt has the permission to speak! Ok. ¡Si él te hace una pregunta, tú no puedes decir ni sí ni no! ¡No puedes decir no! ¡No, that, sí! ¡Pero puedes decir maybe! ¡No, no puedes decir no sé! ¡Porque se dice no también! ¡Tal vez! ¡Quizás! ¡No puedes decir no! ¡No puedes decir la misma palabra! ¡Sí! ¡No puedes decir la misma palabra! ¡Sí! ¡No puedes decir en inglés! ¡No! ¡Sí! ¡Pero no puedo decir! ¡Sí! ¡No puedes decir! ¡No puedes decir! ¡No puedes decir! ¡No! 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 ¡No puedes decir! ¡I種 poble! ¡El ejemplo! ¡Yo! No pasa, le pasa! ¡No! ¡No! Primero gana 10, primero gana 10. Yo voy, yo voy, yo voy. Yo voy, ok. No, primero gana 10. 1, 2, 3. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 25. Una entrevista. ¿Quiere que sea rápido? ¿Quiere que sea rápido? ¿Usted le puede ir a trabajar o no? ¿Cuántos días trabajas a la semana? No le de tiempo de pensar. ¿Quieres tener novia? Muchas. ¿Oye, la tienes? Sí. ¿Te gustaría volver a trabajar? ¡I don't know! ¡I don't know! ¡I don't know! ¡Es mío, I don't know! ¡Es mío, I don't know! ¡No, no, no! He said, I don't know! No, 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 but he said, I don't know. I don't know. Ya perdió. Ya perdió, perdió, perdió. No, 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 no. Pero tiene que hacerlo rápido. Tienes que hacerlo rápido. Si él no te contesta la pregunta, tienes que seguir haciéndole para verlo. No, no, no. No, no, no. No tiene que estar en ningún equipo, porque si está en un equipo, entonces va a ir... No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice el cronómetro de los teléfonos? No, 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 no. Póngale por lo menos un minuto. Pues volvemos a empezar entonces. Pero vamos a empezar otra vez. Pero cuéntame esas tres. ¡Una, dos, tres! ¿Estás listo? No te vayas, no te vayas. ¿Por qué no? No puedes decir... Puedes decir tal vez, quizás, a veces... Ahora sí salí... Ya. ¡Fuera! ¡Fuera! Fuera! ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera! Lifes... Vamos... ¿Te gusta un poco? Las dos... ¡Ahhhhhhhh! ¡I want to say this! ¡Ech! ¡Eh! ¡Aquí me pedo un poco de los tacos! ¡Son ricos! ¡Oh, no, no, no! ¡No me gustan! ¿Y no eres? ¡Var a sec, girl! ¿Y abuela en Ingrid? ¿Te gusta tu cumpleaños? ¿Te gusta? ¿El rojo? ¿Quién sabe? ¿El verde? ¿Quién sabe? ¿La María? ¿Te gustan danzas? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta la batería? ¿Te gusta el reggaetón? ¿Te gusta la bachata? ¿Te gusta la música? ¿Te gustan brinca? ¿Te gustan brinca? ¿Te gusta la bachata? ¿Te gustan la marina? Ya lo digo muchas veces ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! You guys with a pattern like maybe probably IDK Hey, that's not, that's not, I don't know, it's IDK That's not English NBM LOL Okay, okay That ain't dirty, let's go say that No, 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 no Un minuto es mucho No, no es mucho No, treinta, treinta Okay, treinta segundos, vamos Okay, okay, treinta segundos sin repetir palabras Ya estoy ya ¡Dos veces cada palabra! Lo puedes repetir nada mas de dos veces ¡No! No, 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 no Tienes que ser en español Tiene que ser en español El inglés es muy fácil No es más No, no En español es muy fácil En español es muy fácil En español es muy fácil Ya, ve, ve ¿Te gusta hablar? A lo mejor ¿Te gusta hablar? Quizás ¿Te gusta hablar? ¿Quién sabe? ¿Te gusta hablar? ¿Al tío? ¿Te gusta preguntar? ¿Te gusta la oscuridad? ¿Rojo? ¿La cuesta? Pregúntale ¿Pregúntale? ¿Pregúntale? ¿Johana? ¿No, no? ¿De qué grado vas? ¿Cristo? ¿Vas a un...? ¿Ya? ¿Y esta después? No, no, yo Sí, lo que pasa es que Lo que pasa es que La pregunta La respuesta Tiene que ser coherente Con la respuesta Sí, sí, sí No, no, no No, no Ok, I'm next Miss 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 Miss